Javi entró a trabajar en Global Omnium hace 19 años gracias a Asindown y en breve cumplirá 20 años en la compañía valenciana. Desarrolla actividades de todo tipo asociadas al archivo y las comunicaciones interiores de la casa. Me llamo Javier González Gioffi. Tengo 39 años. Yo entré a través de Asindown. Cuando me hicieron las pruebas, como que estoy preparado para trabajar. Es una persona muy querida en la sede central de Global Omnium en Gran Vía, donde despliega su simpatía y cercanía a diario. Yo siempre me lo contento a trabajar y lo que a mí me gustaría hacer es que entre todo de aquí, que haga un documental hablando de mí, que tengo ese número de don. Le gusta mucho la meteorología y suele avisar con tiempo y mucho acierto de los episodios de calor o frío que se van a registrar en Valencia. Le encanta dibujar y sobre todo es un extraordinario compañero. Gracias a la Fundación ADECO, otros niños con algún tipo de discapacidad han podido escuchar atentamente a Javi, que les ha contado cómo es su día a día en Global Omnium y cuáles son las cosas que más le gusta hacer. Javi nos ha dado una recomendación para otras personas con síndrome de Down. Querer, amar y respetar. Yo me hago un esfuerzo para conseguirlo. Le encanta, por ejemplo, poder ayudar a todos sus compañeros en lo que precisen y siempre participa en las actividades de voluntariado que organiza la Compañía Valenciana. El reciclaje que es más importante para la empresa, que eso ha mejorado, como papel, cartón, plástico, cristal, eso se ha mejorado. Sin duda, uno de los momentos más especiales de su vida laboral ha sido participar junto al Langui en la jornada que Global Omnium y la Fundación ADECO organizaron en Valencia. Alegre colaborador y excelente compañero de trabajo, su pasión, buen hacer y entusiasmo quedaron patentes en el último vídeo navideño de Global Omnium. Gracias por apostar por la integración de personas con discapacidad.